Pienso que un sueño para sido no volverá más Yo estoy nervioso porque no he visto a esa chica Cuando yo estoy nervioso me caigo y tropezo mucho Qué lástima, será bien, ella está en dos concursos de beleza Y ella está graciosa también Hola chicos Yo estoy nerviosa porque yo no iba en una cita todavía Proba cita, será bien El hombre es muy guapo y tiene muchos músculos y los hombres grandes Uh, a mí me gusta, yo quiero la cita está basada en la película nueve con la estrella del cine set en el mora de Mulan La cita será no fracaso Yo recomiendo tus sonrías y te divertes Vamos a mi casa ¿Qué quiero a Taco Bell? Te ves bien Margarita Gracias Julita Te ves bien Guadalupe 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 Las películas la semana pasada Yo quiero ver una película de acción Pero yo quiero ver una película de amor Pero yo quiero ver una película de amor Y yo quiero ver una película de amor Y yo quiero ver una película de amor Y yo quiero ver una película de amor Pero tiene un hueso en la pierna Y tiene las muletas Magrita, Pablito, Guadalupe y Miguel pasan tiempo Están viendo películas Pablitos camina en la casa Magrita, Guadalupe y Miguel están en la sopa ¿Cómo se siente Pablito? Me siento mejor pero me duele la pierna ¿Qué quieres ver? ¿Cómo no ponerse nervioso En una cita para tu mens? Uh... ¿No es un libro? Oh Guadalupe ¿Quieres que tan graciosa? ¿Tu médico le hizo una receta de las bestias? Si, pero no recibe todavía Pues yo quiero que las películas de los oyentes Muy románticas No me gustan las películas románticas Pues yo quiero ver a Vicar Es un poco romántica ¿Amor? Si, si crees que las entes azul Se enamoran Y están matando de animales extraños Son romántico Si, Guadalupe Tu estás muy animado Él es mi galán ¿Puedes ver la película ahora? Ok Twilight Vamos a el tipo de Jacob ¿Eres muy serioso? Nooo ¡Llamas su madre! ¡Llamas su madre! ¡Suscríbete al canal!